Francesco Esquetino, el capitán del Costa Concordia, ha salido de prisión y se encuentra ya en arresto domiciliario. Está acusado de haberse acercado demasiado a la costa, de abandonar la nave en pleno rescate y de homicidio. Su abogado, en cambio, niega que huyera del barco. Esquetino se jactó además ante el juez de haber salvado miles de vidas. Él reivindica su papel en la maniobra de control del barco tras el impacto. En su opinión, y no es solo la suya, la manera en la que actuó contribuyó a salvar cientos o incluso miles de vidas. Los equipos de rescate han recuperado ya 11 cadáveres. Los últimos 5 fueron encontrados en el casco de la embarcación el martes. La cifra de desaparecidos es de 22, según los últimos datos. Las labores de búsqueda van a seguir, aunque las posibilidades de hallar supervivientes son escasas. El plan es continuar con el rescate, seguir buscando a las personas que están desaparecidas. Pensamos que podemos encontrar a más gente en la zona donde hemos encontrado a los 5 últimos. La siguiente fase es qué hacer con el crucero. Reflotarlo, al parecer, resultaría muy caro y complicado. Queda, pues, la opción del desguace.